Está muy complicado el presunto autor material del crimen de Anaí Bulnes, Santiago Campos Matos. La prueba que ya ha juntado la fiscal Eugenia Pérez Moreno es una prueba muy importante, independientemente de lo que puedan encontrar o no en cuanto a restos óseos en piedras blancas los antropólogos forenses. O sea, si llegan a encontrar restos, será muy importante, primero, para la familia, y esto lo saben muy bien las familias de las víctimas del terrorismo de Estado, porque aquí no está el cuerpo del crimen, pero tener algún resto para poder completar el duelo, para intentar cerrar una historia tan dramática. Por supuesto, desde el punto de vista de la prueba, encontrar restos suma, pero ya la prueba fílmica de los domos que muestran a Anaí Bulnes ingresando al departamento de Campos Matos, más los resultados del centro de genética de tres muestras positivas con el perfil genético de la familia de Anaí Bulnes, constituyen una prueba lapidaria. Por eso, la acusación de homicidio calificado por violencia de género para Campos Matos, y por eso, en los próximos días, la fiscal va a resolver la situación procesal. O sea, Campos Matos seguramente va a continuar detenido y, eventualmente, en un juicio, será condenado a prisión perpetua. Pero no nos adelantemos, aún la fiscal debe recibir los resultados de la pericia psiquiátrica de Campos Matos, otros resultados que aún están pendientes del centro de genética provincial y el trabajo de los forenses allí en el predio de la basura. La investigación marcha muy bien y, repito, la prueba que ha juntado la fiscal lo compromete de una manera contundente al imputado Santiago Campos Matos. ¡Gracias! ¡Gracias!